hoy vamos a ver en este vocabulario el agua en diferentes locaciones geográficas como siempre no olviden suscribirse al canal es totalmente gratis pueden darle clic a la campana para que les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo comencemos agua agua se dice main pero como pueden ver acá está relacionado con el plural es decir con aguas no hay una palabra para agua en singular todo es aguas entonces lo formamos con la primera sílaba ma para esta sílaba vamos a usar la letra mem la número 15 seguido de una a la cual podemos ver acá es la corte luego tenemos la segunda y para esta vamos a utilizar la yod y un puntito acá lo cual nos dirá que es una y corta y por último la memso fit que es la que estamos utilizando acá ahí ya tenemos main aguas recordemos que este sonido de yo lo he puesto como una y pero realmente es una y muy suave de tal manera que aquí podrían ver maim o mayim podrían decir pero no es suave main aguas se los dejo en gran main que para nosotros sería agua se los dejo sin vocales también para que nos vamos familiarizando y dejemos de usar las vocales luego tenemos la otra océano para océano vamos a utilizar que años en esta la dividimos en tres islas la primera ok que la vamos a hacer con la alef letra número 1 seguida de un nava con un puntito de río y se encuentra lavado es el número 6 pero con el puntito arriba nos hace una o larga luego la cuf que la 26 que es para nosotros en español como una acá y las va que es una es súper corta que casi no tiene eso no tenemos di hay yod a y otra yo por último nos estamos utilizando la nun que es la letra número 17 una va de nuevo con puntito para hacer una o y la sam que tenemos esta letra sam es la letra número 19 entonces ya tenemos o que hay nos que es o sea veámoslo ahora en grande que hay o sea sin los puntos pasemos a la siguiente lado para un lado decimos acá lo formamos con la primera sílaba a vamos a utilizar la alef seguido de una súper corta luego tenemos gana y para acá vamos a utilizar la 3 que es la letra que me seguido de una corte y por último la memsofite que tenemos acá aquí ya tenemos acá significa la veámoslo en grande acá sin vocales acá ahora vamos a ver en plural acá a mí que es esto pues lagos vamos a dividir en tres y las las primeras siempre a alef con una super corte luego tendríamos ganar lo formamos con la química letra número 3 seguido de una media una corta mejor dicho y por último mismo mismo lo formamos con la mem número 15 la yo número 10 y como se dan cuenta tiene un puntito entonces esto nos hace la isla y por último la memsofite que es la letra número 16 también sofit se utiliza siempre al final de una palabra siempre que la m está al final como en este caso si se dan cuenta aquí haga mí significa lagos un gran para dos o más lagos haga mí sin vocales haga mí veamos la siguiente río para río vamos a utilizar la palabra nadar la vivimos en dos vocales mejor dicho en dos sílabas nada la primera vamos a hacer con un una a claro haríamos con una que es el número 5 la cual es una como la h de nosotros en español una a y por último la red que es la letra número 27 como una r para nosotros nadar nadar es río veámoslo en grande y acá olvidé quitarle las vocales pero pueden quitarle estas dos nadar veamos ahora cómo se diría para ríos me arot vamos a vivir en tres sílabas la primera que hemos visto pero aquí cambia un poco ya no empieza con una como un nar que es río sino aquí se transforma y utiliza una e súper corta la segunda a vamos a utilizar la 5 que es la e con una a media y por último rot 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 lo usamos con reche letra número 27 seguido de una bar que es la o que tenemos acá me arot ríos me arot ríos sin vocales negro para un río decimos nar para dos o más ríos me arot ahora catarata esta pasa algo muy curioso ya que la vamos a ver así mapa al main ya vimos esta main pero vamos a repetirlo para que se nos quita la primera mapa al significa caída está relacionado con una caída de agua dos sílabas más vamos a formar como siempre me y una a corte la segunda pal vamos a utilizar la letra número 21 como tiene punto pues nos hace el sonido de p la a corte y por último la lama letra número 14 mapa al caída la otra palabra que hemos ahí es main que vimos que es agua o aguas entonces cuando tenemos mapa al main es una catarata o una caída de agua muchas personas sólo dicen mapa y se entiende así mapa lim será cataratas si se encuentran se le está agregando el lim que lo hace plural porque la palabra es masculina si fuera femenina como nadar que es río se le agrega el narot siempre recuerden cuando vean el im acá están hablando de palabras plurales cuando sea el ot de palabras plurales pero femeninas entonces para esto lo vamos a dividir en tres ideas ma ya habíamos visto pa también que vimos con papegue letra número 21 y la alarga o a media cualquiera de las dos y lim utilizamos con la lama letra número 14 seguido de una i la i que vamos a utilizar acá pues será esta larga y por último la memsofit mapalim cataratas mapalmai cataratas o pueden obviar esta y sólo decir mapal para una catarata mapalim para dos o más cataratas mapalim sin vocales esto fue todo si tienen alguna duda pueden dejármela en los comentarios trataré de responder y estén pendientes del próximo vídeo gracias gracias ¡Gracias!